La verdad es que cuando me invitaron a participar en este reto de compartir ideas novedosas que fueran capaces de cambiar el mundo, pues me asusté un poco y me preguntaba qué es realmente lo que yo podía aportar para compartir con vosotros así. Y esa misma inquietud me recordó otra que yo había tenido hace muchos años cuando estudiaba ciencias físicas y llegó el momento de tomar la decisión de hacer una tesis doctoral. Porque yo tenía el preconcepto de que para hacer una tesis uno tenía que ser capaz de descubrir algo, de inventar algo. Y eso a mí me parecía reservado para los grandes padres de la física. Y yo os aseguro que no me sentía nada de todo eso. Sin embargo, después de cuatro años de trabajo y una buena dirección, terminé siendo doctora en ciencias físicas, sobresaliente cum laude, premio extraordinario de doctorado. Y no os cuento todas estas cosas porque quiera jactarme de nada, ni porque sea un acto de soberbia, ni mucho menos en absoluto. Os lo cuento porque lo que quiero destacar es que el mundo está lleno de personas normales como nosotros, de personas muy lejos de ser genios geniales, que sin embargo lo que aspiramos es aportar dignamente y cada día nuestro granito de arena, intentando hacer las cosas lo mejor que podemos, con toda nuestra buena onda, con toda nuestra capacidad para hacer. Y entonces pensé que realmente, aunque yo no haya estudiado administración de empresas, aunque yo no he ido a Estados Unidos a hacer un MBA, aunque por la noche no haya estudiado ni económicas ni abogacía, bien me podía permitir el lujo de contaros desde la voz y la experiencia cómo entiendo yo lo que es una empresa. Porque eso es lo que he venido haciendo en estos últimos años. Un concepto de empresa que está basado en pisar la tierra, en tocar la realidad junto con mi equipo y junto con mi gente, en esforzarnos día a día. Y siguiendo con las historias de la física, me acordé de una anécdota linda que compartíamos, más que una anécdota de una costumbre, en los almuerzos en la facultad. Nos juntábamos todo el equipo de cátedra que estábamos preparando la tesis y en aquel entonces poníamos encima de la mesa, no un e-book, porque estoy hablando del siglo pasado y ya sabéis lo rápido que vamos. Y aunque el siglo pasado haga veintipocos años, lo cierto es que nuestro book no era i, ni mucho menos. Nuestro book era un tocho así de grande, gordo, de tapas azules duras, con las letras de Alacademia Española en dorado y las hojas de papel cebolla finitas. Y ahí nos poníamos a buscar las palabras, jugando con el significado, a ver qué había detrás del significado de esas palabras, preguntándonos por la etimología de todo esto. Y entonces hice algo que no había hecho nunca, lo reconozco. Me fui al diccionario a buscar la etimología de la palabra empresa y de la palabra compañía, que a fin de cuentas son sinónimos. Como ya os podréis imaginar, ambas provienen del latín, para eso estamos hablando del idioma castellano. La primera, empresa, viene del latín prendere, y me voy a permitir el lujo de leer la definición por aquello de ser lo más fidedigna posible a lo que decía el diccionario. Empresa, en su primera acepción, dice el diccionario que es acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. También decimos que es una unidad de organización, aquí estamos, unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Y la palabra compañía viene también del latín cunipanis, es decir, compán, compartiendo el pan, que lo que viene a decir es una sociedad o junta de varias personas unidas para un mismo fin, frecuentemente mercantil. Y por eso quería destacar estas palabras que ponemos acá, porque detrás de una empresa, sin duda, hay decisión, hay esfuerzo, hay dificultad, se va buscando un fin lucrativo que es lo que la termina siendo sustentable, pero esencialmente tenemos que hablar de personas unidas. Y esto me permite enganchar con lo que era el título de mi charlita, ¿no? ¿Por qué le llamo a esto fenómeno cooperativo? ¿Qué entiende la física por fenómeno cooperativo? Y me voy a permitir un montón de licencias para explicarlo de una manera, si bien muy respetuosa, muy simple, ¿no? Entendemos por fenómeno cooperativo una decisión que toman los átomos, las partículas elementales, de que bajo determinadas circunstancias deciden alinear sus propiedades individuales de una manera común y única. Y de esa manera, de esa forma, lo que consiguen es producir fenómenos como el magnetismo o la superconductividad, absolutamente relevantes e importantes para la concepción del mundo tal y como la entendemos, y donde se producen fenómenos que de ninguna manera, de ninguna manera, podrían haber ocurrido en un átomo individual. Nunca. Si eso lo intentamos representar en un modelito muy simple, estaríamos hablando de una situación como esta que mostramos aquí en la pantalla. Vamos a intentar acordarnos un poco cómo era esto de la suma algebraica. ¿Alguien se atreve a decirme cuánto suman estos vectorcitos aquí del modelo A? ¿Cuánto suma esa suma de fuerzas? ¿Alguien se atreve? Bien, bien, cero, cero. Efectivamente, esto suma cero. ¿Ok? ¿Y qué ocurre en el modelo B? Fijaros que si las cosas las hemos hecho suficientemente bien y esa era la idea, estamos hablando de exactamente los mismos esfuerzos individuales. Exactamente los mismos. La única diferencia es cómo se alinean esos esfuerzos individuales. Porque el resultado es completamente distinto. Y fijaros que uno a uno es lo mismo. Lo que marca la diferencia es qué decidimos hacer con esa unicidad, dónde decidimos y hacia dónde y con quién decidimos enfocar esos esfuerzos. Y esto a su vez me permite hablar un poco de lo que era mi propia experiencia. Yo llegué a Argentina en febrero del año 2000. Y esencialmente me vine con una gran valija llena, una maleta llena de ropa, con los 30 kilos a tope que me permitían las líneas aéreas. Pero dentro de la valija venían conmigo otras cosas mucho más importantes que había aprendido en mis años anteriores. Dentro de esa valija venía creer en mis sueños, venía creer en que merecía la pena intentarlo, venía el haber aprendido a trabajar en equipo, trabajando en una consultora grande como es Accenture. Venía haber descubierto la importancia de todos y cada uno dentro de la cadena de valor. Cuando digo todos y cada uno me estoy refiriendo desde el primero hasta el último, absolutamente todos. Venía conmigo también un profundo respeto hacia las personas, que además creo que merecemos ser todas reconocidas y tratadas con dignidad. Venía también el compromiso conmigo misma de decir, yo puedo ser capaz de generar oportunidades para mí misma y para otros haciendo lo que yo creo que es empresa. ¿Y qué fue lo que conseguimos trabajando con mi equipo en estos 11 años? Pues en estos 11 años, en la empresa para la que yo trabajo somos autopartistas. Cuando yo llegué a Mercosur, en el año 2000, facturábamos apenas 20 millones de euros y éramos un equipo humano de 383 personas. En el año 2010, con cifras reales, estamos hablando de 535 millones de euros de facturación o 3.200 millones de pesos, más o menos. Y estamos hablando, sobre todo, de un equipo humano, en este momento eran de 3.900 personas. Si hablamos ahora de cómo estamos a mediados del año 2011, os puedo decir que realmente somos 4.200 personas en el equipo. Entonces, en este tiempo hemos creado casi 3.800 puestos de trabajo absolutamente dignos y sustentables. Y quería ir un poco más allá para que veamos un ejemplo real de algunas de las cosas que hemos sido capaces de hacer trabajando juntos. Os voy a hacer ahora una pregunta muy fácil. Muy fácil cuando uno mira las fotos y se pregunta cuál es la diferencia entre una cosa como esta y estas otras tres cosas que hay por aquí. Evidentemente, esto es una maqueta de esto que podemos hacer cualquiera en un rato libre, alguien que tenga un poco de sentido espacial y papel y cartón. Prácticamente cualquiera puede hacer esta maqueta. El resto es la fábrica que construimos en Escobar, en la provincia de Buenos Aires, y que se inauguró a comienzos del 2010. La diferencia la puso realmente las ganas del equipo por poder demostrar que éramos capaces. Fijaros lo que nos ocurrió. En el año 2007, la gente de Volkswagen había decidido lanzarse al mundo de las pick-ups y fabricar su propio modelo. Y se le ocurrió pensar que Argentina podía ser un lugar donde se fabricara esa pick-up. Vinieron al país en mayo de 2007 a chequear si había una base instalada de proveedores suficiente como para poderes acompañar en el reto. Y aquí que nos conocieron a nosotros, encontraron con nosotros que ya estábamos trabajando en Argentina y teníamos ya relación con Volkswagen. Y decidieron preguntarse si realmente íbamos a ser capaces. Después de un montón de relaciones comerciales, de idas, de venidas y de vueltas, al final conseguimos convencerles de que realmente nosotros íbamos a ser capaces de pasar de esta maqueta de cartón y papel a una fábrica donde el grupo invirtió más de 100 millones de dólares y que a día de hoy da trabajo a 321 personas. Pero no fue fácil convencerlos, porque fijaros además la diferencia entre la cultura alemana y la cultura argentina. Ellos, la visión que tenían del equipo argentino era que éramos un montón de esfuerzos disjuntos y dispersos, individuales y haciendo yo qué sé qué. Eso frente a la estructura, la organización y el orden alemán. Que por más que sean preconceptos, a veces ilustran un poco dónde estamos. Por supuesto que ellos no se atrevían a dejar que un proyecto como este, de clase mundial, súper arriesgado, primera pick-up, una inversión enorme por parte de la terminal, lo iban a dejar en manos de una panda de ilusionados, que es como estábamos en ese momento. Para ellos era un montón de riesgo. Entonces estaban empeñados en que la gente de mi grupo en Europa, que sí que la conocen, fueran los que vinieran a controlar el proyecto y a dirigir el proyecto. Que por supuesto tenía que ser world class, teníamos que tener calidad mundial, súper exigente en tiempo y requerimientos. Y entonces se me ocurrió pedirles una cosa solamente, ¿no? Les dije, darnos una oportunidad. Dejadme demostraros que mi equipo y yo somos capaces de acompañaros en este proyecto y de hacerlo bien. Porque yo estaba segura que para pasar de aquí a aquí, la diferencia no es un toque de varita mágica, chicos. No es que yo hago así, tachán, clink, y aparece una fábrica. No, no es así. Y la diferencia tampoco está en que el número uno de la división, que en este caso era yo, fuera un genio genial porque tampoco es el caso. La diferencia está en que mi equipo y yo nos planteamos cómo queríamos trabajar realmente y lo que queríamos demostrar y cómo nos queríamos sentir con nosotros mismos, poniendo en marcha nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestras capacidades. Y además cada uno la suya. Porque todos, todos éramos absolutamente necesarios. Nos planteamos en un momento que nosotros no nos podíamos permitir el lujo de que nuestro modelo de funcionamiento fuera una cosa así. ¿Qué quiero representar aquí? Que no es suficiente con que los más grandes, los más importantes, los pesos pesados de la organización, tengan muy claro dónde quieren ir. No es suficiente. ¿O es que acaso no conocemos todos montones de ejemplos de empresas que tienen misión, visión, recursos financieros, producto, tecnología, consultores estratégicos? Y que llega un momento en el tiempo, en el medio y largo plazo, que terminan fracasándose y hundiéndose. ¿No conocemos acaso todos ejemplos de empresas así? Bueno, nosotros no queríamos un modelo así. Por eso pensábamos que no era suficiente con los pesos pesados de la organización alineados y los demás mirando para cualquier otro lado. Porque así no íbamos a terminar un proyecto como el que estábamos seguros que podíamos hacer. Y tampoco queríamos un modelo... Ah, por cierto, por supuesto que la suma de todo esto termina siendo cero. Solo tengo que sumar aquí suficientes vectorcitos pequeñitos que terminan haciendo cero. Todos los sueños estos grandes, los esfuerzos, termina siendo cero. Y tampoco queríamos un modelo como este, donde el resultado, si bien no es cero, termina siendo mediocre para nosotros. Y no queríamos mediocridad. Lo que queríamos... Era esto. Lo que queríamos era podernos sentir orgullosos de que toda esta camioneta que estaba acá se pudiera fabricar en el país con talento argentino, con inteligencia local, con esfuerzo, con sacrificio. Y por eso decidimos trabajar en este modelo cooperativo. Por eso decidimos que merecía la pena olvidarnos de nuestras individualidades, de nuestras diferencias. Que las seguimos teniendo, por supuesto, y que eso además enriquece el equipo. Por eso no todos los vectores son iguales ni tienen los mismos colores. Porque cada uno somos como somos. Y eso forma parte también de la riqueza y de lo que tenemos que aportar cada uno. Pero decidimos sin duda que esto es lo que queríamos hacer. Y a pesar de que honestamente a mí las pick-ups no me gustan, tengo que reconocer que cada vez que veo esta camioneta funcionando por la calle, lo que valoro y lo que reconozco es que detrás de eso hay 321 familias trabajando dignamente, ganándose no solo el día de hoy, sino ganándose el futuro de sus hijos para poder seguir generando oportunidades juntos. Entonces, honestamente, cada vez que veo esta camioneta la amo y me encanta y digo, ojalá siga bien, ojalá podamos seguir haciendo camionetas como esta y ojalá podamos seguir creciendo. Porque además estoy convencida de que esto de lo que estamos hablando aquí no es aplicable solamente al mundo de la empresa. Estoy convencida de que esto que hemos visto, que termina siendo en la empresa generadora de oportunidades, lo podemos extrapolar con toda generosidad a nuestra familia, a nuestros amigos, al colegio, al barrio, a la ciudad, a la provincia, al país. Imaginaros lo que podría ser el país si en lugar de… y ahora me voy a permitir dibujar muñequitos, porque ahora ya no hablamos más de vectorcitos, hablamos de personas. Si en lugar de apostar por trabajar yo por aquí, yo por aquí, yo por aquí, todos enfrentados con una suma cero, si en lugar de eso dijéramos, bueno, empiezo a sumar con los demás, empiezo a preguntarme lo importante, empiezo a salir de la mediocridad, hasta llegar a agruparnos todos detrás de cosas tan importantes como puedan ser la salud, la educación, la seguridad. Imaginaros dónde podríamos llegar. Y sabéis qué pasa, que la respuesta a todo esto la tenemos todos y cada uno de nosotros. Esto no depende de nadie, depende de ti y de ti y de ti y de ti, de todos y cada uno. ¿De qué tamaño son nuestros sueños, chicos? ¿Cuántas ganas tenemos de hacer? Porque cuanto mayor sean nuestros sueños, cuanto más grandes sean esas ganas, sin duda, mayor va a ser el esfuerzo que tengamos que hacer para alinearnos. Lo que sí que os puedo asegurar, y eso lo hago desde la experiencia, es que merece la pena. Gracias. 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 Gracias.